hola chicos que tal como están bienvenidos a mi canal con los sims 4 con el reto de la viuda negra ya estamos en navidades chicos aquí celebramos la navidad de los sims con la viuda negra estamos aquí a decorar la casa un poco y nuestra viuda tiene un arbolito de navidad en la casa después de la vuelta así no tenemos mucho espacio espero que el asilo tenga problemas para pasar por aquí no vamos a ver vamos a ver bueno ella ahorita está durmiendo después que he llegado en el pasado episodio de una actividad que le invitó a muera de una publicación es que necesitaba hacer no sé si era para ellos o era para el evento donde ella trabaja donde la compañía donde ella trabaja pues le hicieron unas amigas ella le dio las donaciones y bueno está tienes donaciones eh que le dio a muera y oye se me ha salido como que algo de aquí del fuego creo que de alfombra ¿no? pues ésta está súper triste se puso a pensar pues en los problemas en que pues las tiras está aquí se ha quedado ahí todo desde hace dos capítulos espero que para este pues quétate la cosa eh ya saben chicos pues nuestra viuda viuda levántate esto dejaste limpia esto por favor vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a limpiar la casa un poco y creo que en el día de hoy podemos invitar a morir a casa a hacer una cena no porque es bonito poco a morir a y a marcus oye pero marcos marcos que a ver el cónyuge de antonio flex marcos voy a invitar a marco a casa para enviar un mensaje triste luego y le voy a decir que venga a casa sí sí oye pero mira esto quiero hacer una cena en casa porque va a invitar a marcos y vuelta a morir a ver si marco tiene prepararte señor como voy a hacer el desayuno primero es una tortita en nacedonia un huevo con el autobús pico venga eso lo que vamos a hacer chicas está solamente sumamente triste es sumamente triste niña pero ya sabes chica es lo que te toca pues nuestro akira sigue aquí nomás pues chico no petatea quiero que ya petatee la vaina porque que lo que hay y buena viuda tiene que ponerse a lavar en la colada porque no tenemos ahorita en casa lavadora no tenemos chicas quiero que como que avances un poco no la forma que muy lenta la tristeza a ti te está matando a ver empiezo de trabajo solamente dentro de una hora no 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 yo lo que quiera que vaya a trabajar tú te vas a quedar en casa y digo en la piscina venga a llamar a marcus ya ya ha llamado a marcos sí sí mira lo aquí marcos puedes entrar cuando tú quieras hay todos echando ñiqui ñiqui que te he llamado estás cabreado no me digas que me vas a romper el el la basura el cajón de basura mira va a ir para ya la mirala miralo marcus para que me llamas si estás haciendo ñiqui ñiqui no tú no estás ahora lo lo sube porque sabe que estás mal niño coja la basura mira que desgraciado que haces se habla con marcus ven chica marco está bien cabreado no sé por qué lo llamas porque te va a rechazar lo que va a hacer tú con esta tristeza más todavía mira mira cómo le está hablando marcos no busques que te use el sin violencia chica chico intenta robar dinero vamos a tratar de tranquilizar a marcos porque marco está un poco tenso muy enfadado no sé qué le ha pasado marcos ha llegado cabreado a la casa y marcos no me digas que con marcos vas a pagar las todas para tener que salir del producto mira con tabla le está contando lo que le está pasando por allá donde puede ser con la mujer esta mujer me tiene alta no cocina no hace nada en casa y luego quiere que trabaje y dentro el dinero no 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 niña niño no tranquilo yo te voy a consola ya mismo no te preocupes al desayuno sí pero espérate espérate salar con marcos no para que llevar a comentar que marco a ver si se tranquiliza fuente de buen desayuno ha salido excelente no excelente si quiero dar un viaje y despejar mi mente porque esta vieja me tiene loca la mujer de lo que estoy hablando iba a poner un arbolito chicos que ella podía decorar pero el arbolito como tiene unas cositas abajo no tiene espacio para ponerlo y pues yo dije no no mejor pongo este nomás pues te desayunas con marcos tú tranquila y serena marcos tranquilízate por favor que no quiero problemas y no quiero estar extendióles contigo sabes lo que te digo pedirle consejos vamos a pedirle un consejo que marcura sin nada me sea de consejo que es día alto de todo a ver vamos a alegrar un poco el día aunque estamos tristes hablar de intereses dice al que arquetipo de personalidad yuda de solar muestra signos de los arquitectos arquetipos de personalidad o vídeo odioso y amante los cinco odiosos se enfocan en generar tantos ingresos como sea posible ahorrar tanto capital como sea posible sin importar consecuencias a porque como ella es materialista y estudios hay chicas que te ha pasado no me diga no me diga este momento que chicas a que tú estás hablando está mirando el árbol eso que al televisor se está testeando a la mujer marcus está testeando a la mujer voy a llamar a moira que venga a moira bendito pobrecilla voy a invitar un mensaje de texto y voy a invitar hasta la mañana para pedirle a decidir el consejo que te pasa marcus llama a moira por favor llama a moira a ver si viene ay se ha puesto media car para ella no se va para limpiar los platos luego vas a llamar a moira a ver si viene a cacita para que se llene también pobrecilla porque me propena en el pasado episodio nivel 3 de habilidad de ejercicio jajaja estás haciendo ejercicio en la piscina oh por dios esta coqueta oye auto a ver voy a probar esto no, no, no a ver auto ¿qué es esto? no, no, no espérate no, no espérate espérate no, no porque aunque tengo censurado todo pero no no es el momento ven aquí este bueno hazte un pic primeramente o sea oye pero qué guapa está nuestra moira mira qué guapa ese color verde y todo pero por qué va directamente atrás ah moira ha descubierto la lápida de su marido moira ha descubierto que tengo la lápida acá todavía de su marido le está extrañando a su marido pobre mamá moira ha descubierto donde tengo la tumba de su marido pobre la he llevado en el peor momento niños la he llevado en el peor momento a ver consolar por muerte voy a consolarla bien desgraciadamente yo viuda ya vamos a alegrarle el día a ella vamos a consolarla pobrecita pobrecita si ayer te había contado todo moira por qué por por qué te pones así tan triste tranquila desgraciada mi donzuela después que he matado mi marido mírale nuestra moira ha descubierto la tumba de su marido y consolamos muy pacientemente a nuestra moira tranquila tranquila tú te vas a buscar otro marido no pasa nada es nada bueno era te las pegó vamos a conocerla mejor vamos a ver más opciones amistoso compartir fotos bueno está tranquila vengasen acá a platicar chicas porque es que no quiero que tampoco se pongan tan triste sentarse a charlar acá marco se ha quedado ahí peteado viendo la moira vamos chicas tranquila no ha conseguido oye pero mirale los ojos a nuestra viuda negra como que se le ha oído voy a llamar a copa para que ella coma para que ella coma ayuda a descubrirte si este arasco de moira es fan del aire libre venga venga a comer vengan a comer creo que ay se fue marcos a ver si se fue marcos es gracia no puedo ser niquini si supiera moira no se ha dado cuenta que nuestra quiera está en la piscina encerrado enjaulado pero pobrecita bueno viuda se ha puesto coqueta y ganas de niquini pobrecita pero invitamos a amar ahora a nuestra moira a amar ahora ya que ya pues necesitaba ya sabéis chicos voy a guardar esto pobrecito de adquiera que usted ya esté consumándose pero no puede chicos tienes que vete a fiarte ya ay si te ha quitado todo esto donde estaba ok chica vas a desayunarte con un poco con moira moira y vamos a despedirla vamos a despedirla ya vamos a despedirla a moira más opciones amistoso más opciones te pediste ya le invitamos a cenar no a cenar sino a desayunar mira la bota pero yo no me iba limpia esto chica ay mujer pero vas a llorar porque te vas a sacar ay que está muy 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 ñoño está muy ñoño nuestra nuestra moira está muy ñoño llorando ay dios adiós moira nos vemos luego chica que es que tengo que salir sorry pero mira oye pero que como que te quito tengo que decirle que se vaya que se vaya y voy a llamar otra vez a marcos que era sueño que ir con marcos a ver envía mensaje es que no está coqueta no vale la pena ¿no? que voy a salir moira luego hablamos chica gracias por pasarte tenaste desayunarte conmigo y todo y platicamos un rato pero necesito salir yo sorry es que no quiero darse de cuenta que darse de cuenta que darse de cuenta no invitar al saludo venga vamos a ver si el marco vuelve a casa imagino que se fue a trabajar marco usted está ahí enseguida vamos a ver si para el próximo episodio vamos a estar celebrando aquí la navidad con haciendo una cena convicto y todas esas cosas vamos a ver qué pasa marco está ahí marco está ahí a ver más opciones romántico conexión en la cama conexión arriesgada en la cama ah pero si arriesgada pues queda embarazada no bueno que sea lo que pase lo que pueda pasar que pase lo que pueda pasar vamos a arriesgarnos con marcos porque lo que sea la cosa algo más diferente vamos a ver si que ella no quede embarazada o no es que el proceso de marcos es lo que hay vamos a ver qué pasará entre marcos y nuestro nuestra viuda negra mientras akira sigue acá mira pero moira tú no te habías ido mira la puerta sigue ahí en la puerta yo sé por qué me ha botado se ha quedado checando a ver si es verdad si se iba no verás que iba a meter a marcos en la casa ay madre mía por favor ay mi niña yo espero que a ver hacerse el té de embarazo voy a hacer el té de embarazo mira se ha quedado coqueta marcos a ver y de una vez te vas a duchar a ver la he quedado embarazada te di frescado ay pobre mujer quedaste embarazada yo que dije que lo iba a tener en el pasado episodio dije que ella me iba a darle el guijos y ha quedado embarazada no le va a decir nada a marcos creo que no 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 se lo va a decir no le va a decir nada a marcos que se lo va a ocultar no le quiere decir nada se lo dirá o no se lo dirá en el pasado en el próximo episodio pasado en el próximo episodio chicos no lo sé dejen los comentarios si usted esperé que marcos sepa o no que nuestra viuda está embarazada de él se lo podrá decir a su mujer y que pasará para el próximo episodio como se formará la grande con la mujer de marcos votarán a marcos de su casa o lo perdonarán de tener un hijo fuera del matrimonio eso lo vamos a ver para el próximo episodio chicos espero que le haya gustado el episodio de hoy deja su grandioso like que ha gustado compartirlo si lo deseas si aún no te has suscrito suscribiros y activar la campanita para que le llegue las notificaciones de cuando subo video así que nos vemos en la próxima adiós y y y y ¡Gracias!